Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores 13 de junio, concierto en el Hernán Ramírez Villegas Una de las mejores voces del mundo, Jesús Adrián Romero Pereira vivirá un evento sin precedentes Jesús Adrián Romero, en concierto Colombia Tour 2019 13 de junio, Estadio Hernán Ramírez Villegas Organiza MIG Grupo Invita, Estatal de Seguridad, MK Team 24-7 Canal Véalo Jesús Adrián Romero, en concierto Primer dardo, mi mamá no me lo va a creer MK Michel Cafruni, empresario rizaralense, dio su primer golpe de opinión ¿Qué estarán pensando en el Centro Democrático? ¿Qué es lo que usted quiere decir, gato de tienda? Ah, primero quedaron mirando pal morro todo el colectivo del Centro Democrático Porque esperaban que fuera Adriana, Fernando, César Gómez, Dionisio En fin, y terminó acá, donde Carolina Bustamante ¿Será que con esto a MK o seguirá más fuerte que nunca? La alianza MK-Carolina Bustamante, una realidad La operadora portuaria Aeropuerto Matecaña OPAM informa que para las actividades de repavimentación de la pista del Aeropuerto Internacional Matecaña Se tendrán que realizar cierres que permitirán avances importantes en el tramo central de la misma OPAM, operadora portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira, capital del eje, gobierno nacional AIM, Aeropuerto Internacional Matecaña Segundo dardo, doctor Michel Llegar a la campaña de Carolina Bustamante, ¿qué significa? Para mí me siento satisfecho, me siento contento, me siento tranquilo Veo a una mujer trabajadora, veo a una mujer capaz de llegar a la alcaldía del municipio de Pereira ¿Significa que el Centro Democrático no tiene buenos candidatos? Significa que no dan garantías Es más diferente de que no tenga buenos candidatos ¿Por dignidad usted se va del Centro Democrático? No, yo no voy a ir del Centro Democrático, James Yo, por ejemplo, respaldo a la senadora María Rosario Creo que voy a acompañar candidatos a la gobernación si nos ponemos de acuerdo Candidatos al Consejo Creo en el Presidente, creo en Álvaro Uribe O sea, la verdad es que no creo que haya pasado James, si eso fuera así Entonces ya tendrían que haber sacado al doctor Eduardo Cardona Como precandidato a la gobernación del departamento Que habla más del Presidente Uribe O sea, que usted no se va del CD No, yo no voy del CD Pero si llega el senador y el representante y me quieren echar Pues tocará aceptarlo ¿Usted cree en el Centro Democrático? Ellos no creen en usted Yo creo que no creemos ni ellos en mí ni yo en ellos ¿Y en tú? En los directores ¿En los dos? En los dos No creo, o sea, yo creo en el Centro Democrático Pero en el que maneja el bus en el departamento de la Sala, no creo Tercer dardo Doctora Karina Bustamante Pereira Osuna sigue creciendo Sigue creciendo, sumando y multiplicando, James Llegar Michelle Cafruni 24-7 a este colectivo, ¿qué significa? Muy importante porque le está apostando a la ciudad de Pereira Una transformación social ¿Y a una mujer? Pereira solo ha tenido una mujer ¿Usted piensa ser la segunda? Claro que sí Ese es nuestro compromiso Hoy la mujer tiene la capacidad, el conocimiento, las ganas, la fuerza De poder emprender este proyecto de ciudad De derrotar las maquinarias políticas, la burocracia Y lo vamos a lograr, primero Dios ¿Cuántas firmas llevan? 65 mil firmas Más 10 mil que se comprometió Michelle Más 20 mil de la lista de candidatos al Consejo Más el trabajo que hacemos a diario Todas las personas de Pereira nos une Vamos por más de 100 mil firmas Pereira nos une, aunque va por firmas ¿Puede ser una convergencia? Claro que sí Vamos a hacerlo Además, invito a todos los partidos A la unión A que lleguen a Pereira nos une Que compartamos más Y que nos unamos por una Pereira Que le apuesta a la transformación social Hay campañas soberbias ¿La suya cómo es? Es abierta Sin celos Sin egoísmos Con transparencia Con honestidad Con capacidad de gestión Carol Luna Bustamante Aquí en Tiro al Blanco Cuarto dardo Escucharon a los líderes comunales A todos Con el tema del FIG De presupuesto participativo Como que esta vez Y por fin van a sacar la platica Bueno, ojalá Porque la verdad Ha estado muy paquidérmico Y muy lenta La inversión social En la Perla del Otoño Karen Sape Es una dura tarea Ya le quedan ocho meses Haga las cosas bien Para que termine bien Quinto dardo Vaya a Coconí Puerto Turístico De Rizaralda Ahí en la Virginia Por toda la variante Pesca deportiva De todo Coconí Es un sitio espectacular Para que usted se relaje En la mañana En la tarde En la noche En el fin de semana Vaya a Coconí Listo Se inscribió Álvaro Arias Del Partido Conservador Cada uno Tiene su jefe Ole, menos Sammy Sammy No tiene el ungido Porque Rivera El ungido es Álvaro Arias El ungido de Diego Naranjo Ya sabemos quién es Ah, no, sí, claro El ungido de Enciso Me imagino que va a ser Por parte de De Sammy O de Javi Y Víctor estará solo Es una gran pregunta Aquí está Álvaro Arias En tiro al blanco Mi campaña es una bomba Muy bien recibida Por todo el pueblo Rizaraldense Por toda la comunidad Muy contentos De inscribirnos El día de hoy De formalizar Este proceso Este sueño Que tenemos Durante tanto tiempo Que hemos trabajado De la mano De toda la comunidad Rizaraldense Un sueño Para que sea una realidad Para que sea una realidad Uno primero sueña Y después lleva Esos sueños Y los materializa Y los vuelve Hechos concretos Ese es el paso Que estamos dando Hoy Nos estamos inscribiendo Formalmente En el partido Conservador Como precandidatos A la gobernación Antes del cierre oficial Que es el día de mañana Miércoles 24 Muy motivados Felices con el acompañamiento De la gente Con toda la gente Que viene a acompañarnos De los municipios Hoy tenemos Candidatos a las alcaldías A los consejos A la asamblea Gente de otros partidos Que nos está acompañando Candidatos A consejos En otras listas Y todos Con mucho fervor Con mucho cariño Acompañando este proceso De gobernación De Álvaro Arias Una dura tarea Que es escoger El candidato único Del partido conservador No para ustedes Sino para ellos Si claro Siempre es difícil James En los partidos grandes Con una institucionalidad Muy fortalecida Siempre los procesos De escogencia Al interior Son complicados Y son complejos Siempre ha sido así Estoy seguro Que en los años venideros Va a seguir siendo De la misma manera Por eso estamos acá Dispuestos Con cariño Con amor Dando la pelea Porque estoy seguro Que nos vamos a ganar Ese espacio Dentro del partido conservador Cada candidato Tiene su propio jefe ¿No? Pues el jefe nuestro Es el pueblo Es el departamento De Risaralda Obviamente tenemos Afectos con muchos Dirigentes De nuestro partido Nuestro senador Nuestro representante Con los alcaldes Con los concejales Con los diputados Toda esa dirigencia Del partido Nos ha acompañado Y nos acompaña Masivamente El blanco Hombre Primero Pereira La lista de Mauricio Salazar Peláez La inscribió Lina Paola Morales Londoño Una buena mujer Eliana Carmona Samir Castro Uy sí Un buen listado Qué buenos candidatos Tiene esta lista Una lista que le apunta A un concejal Mauricio Salazar Peláez Pegó un hit importante La semana pasada Lo había dicho también La candidata de Pereira Nos une Y a hoy Le tocó el turno A Mauricio Salazar Peláez Que marca Muy bien En esta precandidatura Y o candidatura A la alcaldía Del municipio de Pereira En el blanco Mauricio Salazar Y la lista De los 19 Candidatos Al consejo De la perla del otro Por fuera Del blanco Aquí seguimos La línea Me puse a averiguar Porque lo del Obispo No cayó bien En algunos sectores Pero cayó bien En otros Pero resulta Que el Obispo Actúo bien Lo que no actuó Fue con la sinceridad Hombre Si hay una cosa Que a mí no me gusta Yo voy y la digo Y no genero Dudas Resulta que Cuando él salió Apareció Carolina Giraldo Que católica No tiene nada Y que la vi muy bonita Vestida bien así Una mujer La felicito Vi a Carolina Bustamante Precandidata a la alcaldía Vi las mujeres Como candidatas Y cuando el Obispo ve eso Dice Esto me lo van a Politizar Y no voy a permitir Suspendo Suspendo La procesión ¿Qué tenía que hacer él? Señoras Ustedes no están Invitadas acá A ustedes Nadie las ha invitado O quien las invitó Señoras Yo con ustedes No puedo hacer procesión Porque ustedes Hoy son precandidatas Entonces yo no quiero Tener problemas Con la comunidad Decir la verdad Pero cayó Y el que calla Yo no sé si otorga Pero por lo menos Por no Por callar Y no decir la verdad Le dieron física madera Obispo ¿Qué respuesta tiene a esto? Conclusión Se suspende La procesión Porque había mucha Politiquera Para ir En la misma procesión Le dieron prioridad A unas cosas Y no a otras Lo felicito obispo Pero no lo felicito Porque tenía que decir Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que me está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Somos Canal Veado